¿Qué hay amigos cunicultores? El día de hoy estamos en otro estado, nos venimos a visitar por primera vez el estado de Puebla en lo que es el municipio de Cholula. Estamos con nuestro amigo de Conilov, si me haces favor de presentarte. Claro que sí amigo, mi nombre es Jesús Huitzil o muchos me conocen como Jesús Blindado en el ámbito de la cunicultura. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vemos que acá tenemos una raza que muy poco hemos adentrado en lo que es el canal de aquí de cunic, pero es una raza en verdad que mis respetos. Pues sí amigo, el día de hoy les vamos a presentar lo que son los teddies que actualmente hemos trabajado o estamos trabajando y con ello ya llevamos más de dos años perfeccionando. Aquí les vamos a mostrar la diferencia de que tenemos también cabeza de león doble melena y el teddy que en este caso viene siendo mucho más pequeño y con un pelaje bastante abundante. Aquí tenemos lo que son en color charly, en color smoke pearl y lo que es en azul. Esos conejitos teddy darf o teddy bear como también lo conocemos, literalmente se les dice ositos de peluche. Es una de las características que tienen los conejitos que son prácticamente unos peluches. Muy bien, ¿tienen alguna alimentación especial? Porque yo los veo pues muy muy peludos, no sé si sea alguna característica única o cómo está esto. Pues sí, mira, ellos, su dieta es como cualquier conejito de mascota, a base de heno y poniéndoles también lo que es el alimento paletizado o conejina como muchos le conocemos. Pero en la mayoría debe de ser heno para que estén saludables, tengan buena digestión y se mantengan en perfectas condiciones. También algo que es importante en ellos es que debemos de cepillarlos de una a dos veces por semana, siempre para mantener bien la melena de ellos y estén perfectamente sanos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre este que es un cabeza de león y un teddy, teddy qué? Teddy bear. Teddy bear, ok. Bueno, aquí la diferencia que tenemos, si se dan cuenta, esta es una de nuestras conejitas, el de su nombre se llama Nevita, ella es una cabeza de león doble melena, tiene pelo en la cabecita, en la cara, las orejas, en el cuerpo, pero como una falda. Ellos presentan una falda, exactamente, y también el tamaño, pues no es muy compacto, a diferencia... ¿Más o menos en qué peso andan? Estos conejitos alcanzan un peso promedio entre 1.3 a 1.6 kilogramos, aún así hemos tenido ejemplares de 1.100 gramos y en ojo azul, por ejemplo acá tenemos una conejita. ¿Entre más pequeños es mejor calidad o no tiene relación el tamaño con la calidad? Sí, efectivamente, entre más pequeños mejora la calidad y también las características, por ejemplo acá también lo que nosotros hemos trabajado mucho es en la orejita, que sea pequeña, no tan grande como el cabeza de león doble melena. Y buscar siempre tener conejitos compactos, debido a que muchas personas sabemos que viven en apartamentos o en lugares muy pequeños o cerrados y necesitan alguna mascota para distracción, muchos lo ocupan para terapia, muchos lo ocupan también como parte de una amistad que tienen con los animales. A veces no pueden tener perros y optan por un conejo, los tedis son bastante compactos, si usted compara, ustedes comparan el cabeza de león, que en realidad no es muy grande, pero sí es algo más grande y con un teddy pues se nota la diferencia. Si, no es a la mitad del cuerpo, pero sí es prácticamente muy pequeño, otra de las cosas es que el pelaje es muy esponjoso, pero si usted compara el conejito que es realmente, si le quitáramos el pelaje, es un conejito prácticamente como un enano holandés con pijama de pelas. Así, y en el ámbito de la reproducción, ¿cómo están esta raza? Pues mira, aquí en México hemos estado trabajando ya bastante estos conejitos, seleccionando y buscando los mejores colores, como ustedes ven, que en este caso tenemos un azul o el smoke pear. Ya me lo escondieron por aquí, aquí, y es algo difícil en cuestión de que tengamos una buena calidad de pelaje, ¿por qué? Porque ellos no portan pelo de angora, son muy peludos, pero no pelo de angora que venga haciendo quebradillo o muy largo, más bien es lacio el pelo y es fácil de peinar. Muy bien, ¿cuántos gazapos tienen en promedio en las camadas? Pues mira, lo que nosotros manejamos vienen variando, pero en promedio vienen siendo 4 a 5 conejitos por camada, a veces 3, tenemos ahorita, les vamos a mostrar un conejito, nació solito. De hecho, sí, le pusimos solo vino porque así literalmente llegó al mundo solito, él nació solito y ha crecido solito. Muy bien, ¿la gestación es igual que todos los conejos? ¿Tienen otra temporalidad o cómo está? No, es igual, 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 se trabaja, igual, nada más que en ellos hay que tener mucho cuidado en el pelaje, porque muchas veces las crías se pueden enrollar con el mismo pelo de las conejitas. Sí, ellos pueden enrollarse, a veces pueden terminar ahorcados, entonces diariamente hay que estar revisando los nidos, porque sí es muy importante estar checando que estén calientitos, que no se hayan enrollado del cuello o de alguna patita, entonces tengamos alguna baja. Alguna baja, no son muy proliferos como algunas otras razas que tienen de 8, 9, 10, 12 conejitos por camada, ellos tienen literalmente muy poco, muy pocos gazapos, pero en sí se atienden igual. También el pelaje hay que estarlo atendiendo para que sigan teniendo esta calidad de pelo. No abusar en el cepillado para no estar retrozando mucho el pelo, pero también sí hay que estarlos peinando para que no se les enrolle el pelaje, no se les haga nudo y después nos causa un problema. Perfecto. Bueno, pues no sé si gusta agregar algo más a esta raza, que la verdad yo la he visto muy poco en las granjas, de hecho creo que no la he visto en otra granja más que aquí en Coniló, no sé si gusta agregar algo más. Bueno, pues yo les podría comentar que cuando elijan un conejito, elijan por la vista, por lo que a ustedes les agrade, la verdad todos los conejitos, todos los conejitos son muy bonitos, llámese Nueva Zelanda, llámese California, llámese Gigante de Flandes, cualquier conejito es bueno y cualquier conejito le sirve para estar en compañía. También hay que ver los espacios que tenemos en casa, pueden tener un espacio muy grande y les queda muy bien un gigante, además que se ven muy imponentes esos conejos, pero tienen espacios reducidos, podemos optar por estos conejitos que son muy dóciles y que la verdad, a comparación del Minilop, que ha sido caracterizado como el conejo más dócil, ellos son aún más dóciles que el mismo Minilop. Son tranquilos, son tranquilos, son, ocupan poco espacio, su mantenimiento no es muy delicado y este, ¿qué les podría decir también de esta raza? Pues hay muchas granjas, no digo que no, no somos los únicos acá en México, desconozco si otra granja maneja Teddy Love o Teddy Bear, pero lo importante es que nosotros, nuestros conejos, todos nuestros conejitos tienen una historia. Detrás de ellos viene mucho trabajo, muchas montas, estos conejitos que ustedes están viendo hoy, la mayoría han sido seleccionados a través de por lo menos tres años de trabajo, para llegar a tener estos conejitos. Entonces, pues es todo un trabajo, obviamente nos ha llevado mucho trabajo y estudio de qué cruzas debemos hacerlas correctas para tener esta calidad. Perfecto, bueno, pues terminar ya con este video dando aquí las gracias a nuestro amigo Jesús y comentándoles algo que, que pues sí es, es bueno mencionarles ya que no todos viven aquí en el, en el estado de Puebla. Si me haces el favor de decir la peculiaridad que tenemos aquí en la granja de los envíos. Claro que sí, nosotros contamos con envíos a toda la república, por lo regular a las ciudades principales, pero siempre tratamos de llegar lo más cercano a su, a su, a su domicilio. Tenemos lo que son envíos aéreos, tenemos lo que son envíos terrestres y las entregas, tenemos entregas personales, tenemos entregas, este, por medio de líneas. Pero lo importante es que siempre tratamos que todos nuestros conejitos viajen de la forma más segura y de la forma más profesional que se pueda, dependiendo, cumpliendo con las normas que nos piden tanto las aerolíneas como las líneas de autobús. Bien, pues aquí en su, en su player está su red social, que es este, Conilob, su número de teléfono, que al igual se los voy a dejar aquí. Y prácticamente daríamos por concluido este video. Pues muchas gracias mi amigo que nos hiciste el favor de presentar esta raza que no muchos creo que la conozcan, incluyéndome a mí. Y la primera vez que la conocí fue con un ejemplar que llevaste allá a la reunión y me quedé impresionado. Pues muchas felicidades por esta calidad de ejemplares. Claro que sí, estamos a sus órdenes aquí en Puebla. Y ya saben, suscríbete. Suscríbete.